A todos cordial saludo, no olvide que somos Facebook, Periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Amtes, Twitter, Oyex. Tengo el gusto de mostrarles hoy Héroes Fest, son esas historias de pequeños, medianos y grandes emprendedores que motivan a otros, que sirven de inspiración. A esta hora, un par de mujeres, madre e hija, que se dedican con buen pulso, con mucho color y con buen trazo, a crear ideas, a crear diseños, a crear obras de arte que se estampan fácilmente en una camisa, en un buzo, en una gorra. Recuérdeme, por favor, nombre y apellido. Mi nombre es Daisy Conde. Daisy, ¿de dónde es usted? De Manahuila. ¿Quién le enseñó a hacer estas obras de arte tan bellas y que van en la ropa? Bueno, gracias. Bueno, yo soy artista empírica, desde un inicio, siempre toda mi vida he pintado, me ha gustado muchísimo el arte y pues de ende ya llegamos con la marca dos años, con Opita a mucho honor. Ya hoy en día, opa, Opita está mucho honor. ¿Qué está pintando aquí en este momento? Aquí estoy pintando un colibrí que una clienta nos mandó a hacer el día de hoy y pues ya está casi listo para firmar y entregarlo. Sí. Dice, soy feliz. ¿La clienta pidió que dijera soy feliz? Sí, sí, obviamente aquí le damos y complacemos todo lo que digan a los clientes. O usted le coloca lo que usted cree que de pronto el cliente quiere, el cliente sugiere. Le sugerimos por, sí, pues frases motivacionales o frases de Opita porque nuestra marca se empeña, obviamente, a rescatar nuestra cultura y los dichos que tenemos. Pero pues en sí, respetamos mucho lo que el cliente diga. Y al lado de ella está su hija, que está diseñando. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué está diseñando? ¿Cómo es su nombre? Paola Catalina Almario Conde. Sí. En ese momento estoy diseñando lo que es un gallo que vino una cliente y se enamoró del que está exhibido. Y bueno, entonces dijo, yo la quiero pero en color blanco. Entonces de una nos pusimos acá a trabajar. Tenemos todas las herramientas, todas las, lo que es la camisa para diseñarla acá mismo. Bueno, en medio de estos, de estas obras de arte, mire esto, por ejemplo. Una gorra blanca con un colibrí. Por aquí vi algo diferente. Ah, mire, este es uno de nuestros dichos populares. Nosotros, los Opitas, me considero 100% huilense. Con un poquito de ascendente santandereano, peretantico. Para decir que nos esperen una hora, un cuarto de hora, tres horas, si fuese necesario, peretantico. Por aquí hay otro con unas letras, unas iniciales. En fin, para los amantes de los caballos, por aquí alcance a ver otra. Mire, oiga, qué hermosura. Está hermosa, sobre todo a quienes les gustan de los equinos, quienes les gustan de los caballos, quienes se van a una cabalgata y quieren llevarse una gorra alusiva al tipo de especie o de equino que están montando, pues maravilloso. ¿Quién le enseñó a usted a hacer todo esto? ¿Dónde aprendió realmente? Bueno, yo he hecho cursos en la ciudad de Cali, cursos de pintura artística y por el Sena también he hecho varios cursos, pero en sí, pues, vengo de una familia artista. Este evento, Héroes Fest, ¿es un evento que motiva, que inspira? Sí, claro. Obviamente nos motivan a todos los emprendedores a que estas pequeñas empresas crezcan cada día más y, pues, obviamente, aquí en la ciudad de Neymar hemos tenido un muy buen recibimiento con nuestra marca OPA. ¿Ustedes podrían ser, por ejemplo, inspiradoras a alguien que quisiera ser parecidos y mirar lo que hacen ustedes sin que se vea como competencia, pero alguien que está en una etapa dormido, dormida, con ganas de surgir, pero con ganas de que alguien les diga, mire, se puede hacer eso? Claro que sí. Hemos tenido muchas mujeres que son madres cabezas de familia, obviamente que están solas, que están desamparadas de cierta manera y que nosotros podemos motivarlas y ayudarles a que salgan adelante. No solamente a las madres, sino a esas jóvenes también que de pronto no tienen como una visión de la vida, ¿cierto? Que nosotros también podamos, por medio de este arte, enseñarles y poder salir adelante. ¿Cómo inspirar a otros? ¿Cómo inspirar a otros? Pues, primero que todo, es mostrando lo que hacemos, ¿sí? Con amor, con cariño y también lo que decía mi mamá, el arte viene también de que uno también aprende de otros artistas. Entonces, uno también se equivoca, pero también aprende. Entonces, la idea es crecer poco a poco y también demostrar que sí se puede, que a pesar de todo, sí se puede. ¿Ustedes están hasta mañana? Sí, señora, hasta mañana viernes. La semana viernes 11 de octubre. Ellas están, si ustedes quieren venir a hacerse a un diseño, motivarse, charlar con ellas, conocerlas, conocer sus productos, conocer lo que estampan, conocer sus obras o simplemente se antojó de mandarles a hacer un diseño, pues les informo que están en toda la entrada, en la puerta prácticamente del centro de convenciones José Estacio Rivera. Aquí están ellas, son opitas 100%, madre e hija que se dedican a inspirarse, a inspirar a otros y, por supuesto, a tatuar, a estampar obras de arte en blusas, en camisas, incluso en gorra. Transmisión en vivo para ustedes a través de Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación antes, Twitter y X. Recuerde que creamos una nueva página que se llama La Nación Digital en Facebook. Gracias por darle seguir, por darle me gusta a La Nación Digital. Allí pondremos nuevos contenidos especializados para todos nuestros seguidores. ¡Gracias!